Música Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas Espero que se encuentren extremadamente bien Y las cosas se le achican más al burro Miraflores Trump cada vez más recibe presión por parte de los senadores estadounidenses Que quieren una intervención ya en nuestra hermosa Venezuela El senador Graham quiere que se intervenga como se hizo en Granada militarmente Ya Estados Unidos entiende y su gente que la única salida a Venezuela es la intervención militar El ex senador Graham opinó también en un artículo del Wall Street Que las fuerzas armadas norteamericanas deben actuar ya mismo en Venezuela Si Cuba no retira a sus malandros del país Varios senadores han dicho que se produzca una intervención Que quede cerrado el país una semana al igual que Granada Y así pueda restituirse una democracia libre de ratas chavistas comunistas castrochavistas Y sigue diciendo Graham que esta decisión militar debe ser definitiva Porque se debe sacar a Cuba de Venezuela Si Cuba se va, Maduro, el burro de Miraflores también se tendría que ir definitivamente Bueno, mi familia de Ventana al Mundo 24 horas Ya el mundo lo sabe, estamos más que de acuerdo Y esas son las acciones que se deben tomar Así como se metió la mano en Granada, los Estados Unidos Y solucionó todo Y no se convirtió en una colonia cubana Así como lo oyen mi gente De Ventana al Mundo 24 horas Y el mundo, estamos al contacto Y estamos pendientes de informarte Dale like, suscríbete Y espero tus comentarios Activa la campanita para que te lleguen todos los videos Hasta una próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!